¿Por qué está grabando? ¿Por qué? ¿Por qué está grabando? No, es que la Sandra le está inspirando al Charlie de que a mí él me enseña con amor o con paciencia, por decirlo así. Entonces yo entiendo que la Sandra lo está agarrando por otro lado, cosa que a mí ni al caso me viene, babón. Porque el Charlie solo fue una vez que a mí me dijo mira Peppaola, así se graba, aquí a la izquierda, aquí a la derecha. El estabilizador solo tiene cuatro, para arriba, para abajo, para los lados y ahí, babón. Y yo entonces, ah, sí. Pero no aprendiste y tampoco te seguía enseñando. Ya no me enseñó y ahora le digo a Charlie, Charlie grabo. Y si él me dice sí, obviamente yo lo voy a hacer mal porque yo no puedo. Pero yo sí quiero aprender, pero ya no le digo que me enseñe porque veo que a la Sandra no le parece. No es que no me parezca, es que no estoy hablando de que no te enseñes, le estoy diciendo que por qué, por qué él no me dijo a mí hacerlo esto así, si a vos te estaba enseñando, porque también no me dijo a mí eso el mismo día. ¿No? ¿No voy a poder usar el estabilizador? Sí, es que mira, pues, no estamos hablando del estabilizador. Es que una cosa es que cómo se haga. Estábamos hablando del video, cómo lo estaba haciendo, Dani, o sea, cómo lo tenía que hacer yo. Vaya, y a mí me estaban enseñando cómo agarrar el estabilizador. Y entonces yo le dije, le pregunté, y obviamente eso le dije, bueno, entonces lo grabo frontal o lo grabo con la cámara de atrás, ¿verdad? Y él me dijo, ay, yo ya te dije, ay, mira, ¿qué haces? Ajá. No, pero hay que ser realistas también. ¿Por qué le hice? No, no, no estabas. Bien, fue cuando... Bien, ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba yo, fue cuando le dijo que empezara a grabar desde la orilla. Ajá, yo le dije, o sea, yo le dije también. Y es porque fue cuando, ¿cómo se llama? Cuando vos le dijiste que empezara a grabar desde afuera. Ajá. Para adentro. Vaya, le dije, vaya, le dije, pero ¿cómo grabo? ¿Prontal o de la otra cámara? Ay, yo ya te dije, ay, mira, ¿qué haces? Que no sé qué. Y le digo, pero ¿qué te cuesta decir? Pero yo, yo, no es porque tal vez la gente la va a dejar ni siquiera descender a Charly, pero no es así. Yo voy a, voy a decir lo que yo escuché así como, como de tiro. Y después saco mi ira. Ajá. Es que mira, pues, así hablando, yo sí le doy un poquito la razón a Charly, no porque sea mi hermano, sino porque él ya le había dicho cómo grabar y no sé si se lo había dicho un día antes, pero en ese instante se lo dijo. Y entonces la Sandra le dijo, pero lo grabo frontal. Y yo me quedo así como que Sandra, estamos todos, tenemos que grabar así, normal, dije en mi mente, pero no le quise decir nada. Y entonces cuando ella te dijo, ay, mira, es que ya sé que ahora te dije. Entonces, este, creo que tal vez sí era para molestarse un poquito, ¿verdad? Porque ella le había dicho cómo grabar y ella todavía te pregunta, pero frontal y así como que. Ajá, pero mira, pues, el punto, o sea, yo le respondí de esa manera porque ella le había explicado todos los puntos en específico, ¿verdad? Y después reaccionó de esa manera, entonces ahí sí que. Además, no fue tan groseramente que yo le respondí. Que ella se lo tomó así, es otra cosa. ¿Cómo se llama que para que ya no pasen esas cosas? Es de que, ponganme de que vos, Sandra, que pongas más atención. Yo no sé si lo están relacionado, ese día fue cuando se hizo el video de la Sandra en su... De la rutina diaria de la Sandra, ajá. Pero no fue eso. ¿Bien eso es? No, 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 no. No, la Sandra se lo está agarrando cuando vos le estabas enseñando con amor a la Paola fue cuando fuimos a echarle abono a la Milpallán. Exactamente. Incluso se hizo el video vos enseñándole a la Paola, ¿verdad? Pero anteriormente ya le habías explicado a la Sandra y la Sandra se encachimbó minutos antes porque ella, o sea, se estaba, vos estabas diciendo que iba a grabar el Cholopo o la Sandra o la Paola y como nadie quería, entonces vos dijiste a la Paola, ajá. Y a lo que va la Sandra es que a la Paola le enseñaste con amor en el momento. Ajá. Y a la Sandra no, es lo que está peleando ella. Pero yo recuerdo exacto que fue cuando fuimos a echar abono. Pues sí, pero... Yo te lo voy a enseñar en la casa y ahí fue donde Sandra se fue. Ese día nos trabamos dos. Pero si Sandra ya ha grabado, o sea, 365 días. Sí. No, la Sandra ya sabe, incluso se le enseñó también. Ajá, no es nueva. ¿Cómo se llama? Que cuando alguien no sabe si hay que enseñárselo con paciencia y bien enseñado, porque no lo dice, mira, se hace aquí y mira, ¿qué haces? Lo vas a botar también, ¿entendés? No sabe. Y entonces yo, bueno, yo considero eso. Ajá. A mí cuando me enseñaron a usar el estabilizador, me enseñaron así como yo le enseñé a la Paola, mira, se hace así, se hace allá, esos son los mandos, no se graba contra el sol y me enseñaron un día nada más y ahí para allá, ¿verdad? Ah, entonces ponerle, cuando uno ya ha explicado algo y más que había nacido dos veces, entonces yo, al menos yo desde mi punto de vista no le respondí tan grosero. Ahí mira cómo lo grabas, entonces le dije yo nada más. Pero ya que ella se lo tomó a pecho, pues bueno, no sé qué tenés para decir, Sandrita. Ese de que, todos modos, este, todos contra uno, no se puede hacer nada, muchas de ustedes dicen eso, pues es así. Ajá. Ajá. Otro punto también. ¿Ya vieron qué se siente? Ah, ya viste qué se siente. No, otro, otro punto, ¿se acuerdan? ¿Cómo se dice que así es, así es? Bueno, entonces que no me voy a poner a contradecir nada, ¿yo? Otro punto también que la Sandra me reclamó, fue un día que nosotros estábamos terminando, yo creo que como que de poner la lámina, hay un de Cholopo, y ella andaba grabando así, ¿se acuerda? Y después dijo, bueno, muchas veces vamos a terminar el video, y nosotros dijimos ya. Y después ella dijo, va pues, de un solo. Y después dice que nosotros la ignoramos, pero que, y ahí está el video, y lo podemos revisar, y en ningún momento se te ignoró, Sandra, incluso hasta te dije, mira, venía, ve, yo no miro que se te haya ignorado aquí. Y sí, me lo reclamaste. Va, otro punto de que sí estuvo, que vamos a los puntos que lo has tomado así, como que has confundido los videos con la relación personal. El día que te viniste de donde Cholopo, enojada, peleando, porque estaba grabando de mala gana, yo dije, mira, así no me servís. No estaba grabando de mala gana que, que vos lo hagas, ¿viste así? ¿Ya ves? ¿Por qué razón? Estaba, sí, estaba grabando. Ajá. Yo me senté, y cuando me senté, yo vi el celular, entonces, eso fue lo que te enojó, y me dijiste. Nada. Y yo les estaba hablando a los patos. Pero, obviamente, no me puedo poner en contra de vos, porque sé que siempre salís ganando, entonces, no te puedo contradicir. Ya ves, ya ves, ya ves. Ajá. Es que ese día, no sé que ella, que ella haya visto el teléfono. Porque, no, déjame hablar. Es enojó. Déjame hablar. Porque todos, en algún momento, cuando no se graban, miramos el teléfono. Pero en el momento de grabar, pum, la chispa arriba. Ajá. Y, incluso, a mí me ha pasado que yo, hasta me han agarrado con el teléfono en las manos, porque no sacó fibra. ¿A la Sandra le ha agarrado también con el teléfono en las manos? Que ambos dos, o sea, Charly y Sandra, y así se habla. Ambos dos. Disculpame, vamos a ver. Ambos dos. Ajá. Sí, ese día andaban molestos, andaban peleando. No, 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 en un video anterior, ustedes ya habían discutido. Y, verdad, andaban molestos. Y, entonces, la Sandra, no, o sea, si la Sandra anda molesta con el Charly, ella jamás va a grabar de buen humor. Sí. Aunque al Charly le dé igual, el Charly sigue normal, porque el Charly está detrás de cámaras, está hablando normal. Pero a la Sandra siempre se le va a reflejar cuando anda peleada con el Charly. Sí. Y no va a salir un video donde la Sandra está riendo. Y la Sandra, mientras esté peleando con Charly, o se enoje por algún berrinche de ella, nunca va a grabar bien. Ajá. Sí, pero va a salir como que... Ah, verdad, Brandito. Sí, va a que sí. Y no habla ahí. Daniela, como que no sé qué. Ella cuando está enojada, ella nos saca plática. Y eso fue lo que ese día a Carlos le molestó y le dijo que ella no andaba grabando bien, porque ella andaba molesta por lo que el Charly le había dicho anteriormente. Exactamente. Entonces, pero no estaba grabando bien. O sea, el ánimo lo tenía hasta el suelo. Levanta la mano para hablar, yo el machete. Pero espéreme, porque aquí es propio. Ajá. No, míreme. Pero ella dice... En realidad, para tratar de dejar eso a un lado, ustedes deben de platicar bien eso. Deben de platicar bien eso. De que cuando ustedes traten de dejarlo en su casa, pues porque ustedes, si es cierto, tienen su relación. Pero muchas veces cuando ustedes, o sea, en la casa, tienen un disgusto. En los videos siempre lo reflejan. Y se les ha visto, a veces, hasta la manera como ustedes dos se hablan. A veces, ¿ustedes lo deberían de dejar a un lado para que eso... Yo siempre lo dejo. Yo siempre... Cuando el Charly y la Sandra andan enojados, lo que la Sandra hace es, es mejor ignorar al Charly y agarrar su teléfono. Y al Charly, obviamente, que ella agarre el teléfono, lo ignora a él, lo le molesta. Y aunque digas que no. Y sin que sacan mucha... Hasta, no sé si a ustedes, pero eso a mí, hasta a mí me... Ajá. Como que transmite... Esa mala vibra. Ajá. Porque uno estaba de hablar... Vení que aquí, gracias a ti. No, aquí me gusta, Sanamente. Uno estaba de hablar y jodiendo y la Sandra. Y hasta le hablamos a la Sandra y la Sandra como... Y cuando ella viene a reaccionar, ¿De qué están hablando? Y su Charly le dice, meterte en la plática. Sí, yo no sé de lo que están hablando. Ajá. Pero cuando ella no está enojada, ella no sabe de lo que estamos hablando, pero ahí está, plantejándome. Y eso es lo que a mí me cae mal de la Sandra. Y... Porque ponerle que aquí estamos en los videos, no es para traerlo, ¿ah? Vaya, y por eso le dije a Charly, de que yo mejor no iba a seguir grabando. ¿Por qué razón? Porque a él le cae mal mi forma de ser. Entonces, yo como le digo, tal vez yo confundo mucho mi relación con él, con la del trabajo. Entonces, lo correcto sería terminar la relación, seguir trabajando, o terminar de trabajar y seguir nuestra relación. Yo se lo dije yo a él. ¿Por qué razón? Porque yo soy muy sentimental, y a mí me hablan veces, y yo me siento mal, y yo me pongo a llorar, y entonces yo me enojo. Eso es lo que pasa. Para mí, lo que mejor te convenga. Charly también habla de que no hay que confundir, pues si vamos a ser realistas, Charly también has confundido las cosas, y te lo digo así, señalándote. Debe, mira a ver. Lo que le digo a él también, que él mira mis errores, o tal vez servirá a mí, lo que me dice a mí, pero lo de él no. A ver, a ver. La onda es de que, te digo por qué, y no quiero defender a Sandra, pero también no hay que tirarle mucha tierra, porque después se entierra y cuesta sacarla de ahí. Charly ha confundido muchas cosas también, y él habla de no relacionar los laborales. Por la otra vez, de que en la Sandra estaba viendo una fotografía, así ve con el brando, y vos respondiste en el grupo, y te maliaste como de la patada, y esa mala vibra, o sea, desde ahí, desde un mensaje, puede transmitir la mala vibra, y eso afecta a todos. Y también nosotros tenemos la culpa, y nosotros no deberíamos de agarrarnos ibas. ¿Un video era el que estaban viendo? ¿Cuando estaba la mexicana todavía? ¿Las Sandra solo? ¿Todos estamos conscientes? De un tiktok. De un tiktok. ¿De un tiktok? ¿De un tiktok? ¿De un tiktok? Ajá, de uno... Solo estaban viendo un video, y Charly respondió ahí, ese mensaje no era tan agradable para Sandra. Uy, no. ¿Y qué es lo que pasó? La Sandra se lo tomó muy a pecho, cosas de rato. Un video no salió, y ella estaba presente, y no salió. ¿Por qué? Porque ustedes todos ya estaban teniendo. una tía. Ajá, vaya, pero ponele de que estaba en su trabajo, entonces... Pero ¿por qué no lo escribiste en privado, sino que vos lo escribiste en privado? Porque al grupo mandaron el video. Pues por eso mismo. Ajá. Fue la mexicana que lo mandó. Pero bueno, a ver qué pasa, mucha. No, yo lo que le digo es que no es necesario que Sandra se vaya del trabajo, y tampoco es necesario que termine su relación. Yo sí acepto, como le dije, ¿verdad? Tampoco es necesario que deje el trabajo Sandra, o que termine su relación, sino únicamente que sepan diferenciar cuando están en el trabajo, y cuando están en su relación. porque si están en el trabajo, pues ahí nacer un beso, tal vez un abrazo o así, pero que no, que se olviden de que en el trabajo son pareja, tienen su relación, y ya fuera de, pues ahí sí llaman. No es necesario que dejen cualquier parte, sino que sepan. El problema aquí es de que yo soy así, es cierto, yo lo acepto, pero también Carlos tiene su forma de ser, y él no lo acepta, entonces creo que sería de los dos, no solo yo, aparte que solo yo fuera la novia, y el novio, yo misma mi persona, pero somos dos, estás tú y yo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que te digo, y lo dejo bien claro aquí, es que no aceptas tus errores. Y eso que le digas, o sea Sandra, yo para mí lo que te convenga, es como que, es como que te vale más todo, o sea, sí. Eso no tienes que hacer, porque se tratan de una pareja, bueno Sandra, vamos a hablar, vamos a hacer esto y eso, planearlo, mira si ya está, va a hacer esto. Pero es que ya lo hice. Para mí lo que te convenga, es como que no te importa. Ajá, no, no es que no me importe, sino que este tema ya se había hablado antes, solo nosotros con la Sandra, incluso hasta le dije, mira mi amor, fíjate de que las cosas en el canal, se van a poner feas, y yo voy a agarrar medidas drásticas, con los demás integrantes, y eso te incluye, así que no me la vayas a tomar a mal, te lo dije o no te lo dije, va, entonces, que ahora me venga con eso, que haga lo que mejor le convenga, porque el tema ya se habló. Incluso ya se habló, incluso le dije yo, sabes, sabes que lo que pasa, que a veces un chisme, incluso el otro día, el chisme que levantó, el brando, con, con la Paola, y con la Sandra, el chisme, donde el brando, le fue a chismear a la Sandra, que la Paola, se andaba burlando de ella, por los boxers, o de los pelones, o que se yo, y entonces, el brando fue a poner en mal, a la Paola con la Sandra, y después, que se terminan de grabar los videos, te acordas que estuvimos, se iba a despregar, y yo le dije a la Sandra, que ella me había escrito, que la Paola era una hipócrita, y que yo no le respondí, y que a mí no me había importado, y después, ella se lo tomó a pecho, y lo trajo para la relación, va a vos, ajá, entonces, ahí hay como celos contra Paola, eso es lo que echa de ver, ajá, entonces, el hijo de que a ella le enseñas con amor, y ella no, y no la defendiste, pues eso te dije yo hace un rato, que me voy a quitar de aquí, ¿es cero? porque eso sabe, pues yo no sé, no, no, yo no le estoy diciendo, de que, lo que pasa es, de que pongámosle, que si yo le digo algo, es porque, así es, vine y se lo escribí a ella, y se lo dije, no vine y fui a chismear, y ay, ay, ya no le dije nada, ella fue la primera que le dije, te dije, le dije a Paola, que porque ella está hablando mal de mí, ah, me dijiste tú nada más, te está bien hablar con ella, vaya, que, que fue lo que dijiste ese día, de que, de chisme, porque te enojaste, que dijiste que yo como defiendo a Brando, y entonces veniste, que quisiste desquitarte conmigo, porque supuestamente, yo estaba defendiendo a Brando, o sea, la cosa es aquí, de que tú venís, y me decís que solo yo aquí, pero no vas a venir a decir, lo que tú haces, pero ese día, no dije que estabas defendiendo a Brando, si, como defiendes a Brando, que no sé qué, bien, dijo que yo estaba defendiendo a Brando, yo le dije, no, le dije, si tomas a mí los chismes, yo le dije a la zona, que no sé qué, que no sé cuántos, que a mí no me importan, ajá, y entonces, no, te dije, y que fue lo que te dije, le dije a Paola, le escribí primero a Paola, antes de a ti, de ahí te lo comenté a ti, porque obviamente, yo te tengo confianza, que te dije yo, ya nunca te vuelvo a comentar nada, por qué razón, porque luego ver y terminar burlando, te demiten, ahora dice que yo soy un burlón, ajá, entonces te le dije yo, vaya, y después hablamos, le dije a Paola, pero anteriormente, aceptarlo también, es que él nunca lo va a aceptar, que te cuesta decir, bueno, lo acepto, voy a mejorar, si vamos a la realista, vos también tenías celos de Brando, no sé por qué, y eso lo notamos todo, y en varias ocasiones, y eso nunca te lo dicen los santojos, por qué, hasta la Daniela lo notó, y si tiene su valor, como ella es, que lo diga también, no lo va a decir, ¿qué? mira, ese es el problema, no, es que mira pues, yo si me hago cuenta, que Carlitos se molesta, por qué razón, porque, aunque la Sandra dice, si Brando es gay, siendo realista, Brando no es gay, Brando es bisexual, que es otra cosa, y entonces, yo quiero ser amigas,